¡No tiene ningún derecho! ¿Qué clase de padre es usted para mandarla a mendigar a la calle? Ella es mi único apoyo. Desde que llegó a Limanón consigo trabajo, pues. ¿Qué tiene? ¿Ah? ¿Qué cree usted? ¿Que me doy la gran vida? ¿Ah? Eh, buenas tardes. ¿Es la casa de Mariana? Sí, no, sí, sí está. Voy a ver. Ay, ¿sabe, señor? Su hija Mariana es enamorada de Christian Kiefer. Sí, su compañero de la universidad. Ay, de verdad, qué pena, ¿ah? Pero tú dejas una ruca, señor. Prohíbele que esté con él. ¿Eres feliz con él? Vamos, mi amor. Quiero ayudarte, pero tienes que decirme la verdad. Ay, Tania, lo sabía, por Dios. Mi amor, escúchame. No voy a dejar que nadie, ¿me escuchas? Nadie te haga daño. Así tengo que enfrentarme con todo el mundo. Tú no vas a regresar a tu casa. Aló, Arnold. Habla Fernando Leita. Arnold, necesito que me hagas un servicio. Quiero que le den una lección a un igualado. Un chiquillo imbécil. Quiero que le den una lección para que aprendan a no meterse con quien no debe. Vive en Villa El Salvador. ¿Ese pueblo joven? ¿Distrito? Bueno, es la misma vaina, Arnold. El asunto es que ahí vive. Bien, en un par de horas paso a dejarte las fotos que acabo de tomar. Señor, el nombre es Cristian Quispe. Y esta señorita, tan bonita, ¿quién es? Se llama Tania y somos amigas. Él es el papá Eusebio. ¿Usted es el señor que toca el arpa? Tocaba. Ahora que ya estoy viejito, nadie me llama. ¿Puede tocar para mí? Vamos, háganos ese regalo a todos. Siento como si fuésemos papás de nuevo. Ojalá Cristian demostrara el mismo interés que esa niña por lo nuestro. Ya. Mira, hermano, Marcelo. Oye, tiene que ver esto. La meche. Oye, paso, qué flaquita que era. Y ahí está Edilberto Ramos. ¿Te acuerdas cuando lo asesinaron en el desalojo de Pamplona? Mira, está Monseñor Bambarín. Y cuando jugábamos Fulvito en el Arenal. Déjame ver. Mira, ahí estoy yo. Claro. Y por ahí está Ulises. Acá está Marcelo. Michel. Ay, hermano, es increíble. Parece mentira que estas casitas de madera se han convertido en las casas y tremendas avenidas que ahora tenemos. No teníamos nada. Por eso tuvimos que hacerlo todo. ¿Qué nos pasó, Nazario? ¿Cómo que qué nos pasó? Los años, hermano. Los años. Los años. Éramos chiquillos. Un poco mayores que tu Cristian, nada más. Y pero, ¿por qué te pones triste al recordar? Mírate, a ti te ha ido bien. Bueno, has tenido problemas como todo el mundo, pero tampoco te puedes quejar, ¿no? No, no hablo de mí. Yo no soy como los chicos de ahora que creen que se lo merecen todo y que el mundo gira alrededor de ellos y nada más que ellos. Nosotros, nosotros teníamos un sueño. Bueno, y... y lo conseguimos, ¿no? No lo sé. A veces... a veces siento que no. Que no supimos transmitir ese sueño. Esa ilusión a nuestros hijos y a nuestros nietos. No te molestes, pero... Mira, por ejemplo, tu hijo Walter se fue a vivir a Canadá y tu hija Wendy vive en otro barrio. Oye, por favor. Por favor, hermano, de ella no me hable, ¿sí? Y mi nieto Cristian es... Tengo miedo de que termine como esos chiquillos que uno ve solceando por ahí. Sin rumbo. Jóvenes que... que no saben de dónde vienen ni a dónde van. Nosotros sí sabíamos, Nazario. Nosotros teníamos que fundar esto. Teníamos que salir como sea adelante aquí en la capital. Nosotros teníamos las cosas claras. Sabíamos a dónde íbamos. ¿Acaso ellos saben? No les importa nada. Lo único que quieren es plata o por último irse del país. No respetan a nada ni a nadie. Y mucho menos les importa el pasado. Oye, José, compadre, hermano, mira, te lo digo con todo el cariño que te tengo. ¿No será que no quieres aceptar que ya no tienes... No, ¿qué digo? Que no tenemos 20 años. Siempre teníamos lo mejor. Nos esforzamos por ti. ¿Y no sales con esto? Papá, ¿de qué hablas? ¿Qué tienes? Fernando, deja de gritar como un loco y explícate. ¿Tú seguro estás tapándole sus cochinadas? ¿Que no sabes acaso que tu hija está con enamorado? ¿Enamorado? ¿Desde cuándo? ¿Por qué no me contaste? Porque encima de tenerlo sin permiso se metió con un chulo, un serrano, un marginal que se aprovechó de ella. No hables así de él, papá. Yo lo amo. Cristian y yo los amamos.